¿Qué es la frontera de las fronteras? ¿Qué es la frontera de las fronteras? Un brevísimo texto que espero no exceda mis funciones como moderador y que al contrario sirva para presentar un poco el tema o los temas que se van a abordar esta mañana. Con el surgimiento de los fronistas de Indias en el siglo XVI, las fronteras de la literatura española se extienden hasta volverse imprecisa. A la distancia, sus obras son la prueba inmejorable de que una lengua trasciende las tipificaciones nacionales. Algunos títulos, letras hispánicas, iberoamericanas o hispanoamericanas, ayudan a sortear las dificultades que nos agobian a la hora de ejercer el recurso didáctico de las clasificaciones. Pero el trámite deja sin resolver muchos problemas. Por ejemplo, al referirnos a Diego Álvarez Chanca como un doctor sevillano que acompaña a Colón en su segundo viaje, no perpetramos infidelidad alguna. El asunto cambia cuando se pretende incorporar al catálogo de la literatura española del siglo XVI a un autor que ha escrito párrafos como el siguiente. Sospecho que en esta isla nunca se secan las hierbas en todo el año. No creo que haya invierno ninguno, porque por Navidad se fallan muchos nidos de aves, de ellos con pájaros y de ellos con huevos. Es tan espesa esta selva que apenas podrá un conejo andar por ella. Es tan verde que en ningún tiempo del mundo fuego la podrá quemar. Hasta ahí la cita. En las numerosas crónicas nacidas del afán de registrar un mundo que se deseaba insólito, resuena el prodigioso metal del español llegado a su máxima riqueza. Y sin embargo, ni su forma, ni sus asuntos corresponden a la literatura peninsular. Desde el principio, como se observa en este ejemplo de 1494, es decir, apenas dos años después del descubrimiento, se ha destilado en ellos un espíritu intruso, unos vocablos y unos giros no usados, y sobre todo unas mentalidades que apenas se estrenaban. Aunque fueron escritos por personas de muy diversas condiciones, soldados, funcionarios, estudiosos humanistas, misioneros, estos relatos nacen de un suelo común, el pasmo ante un cosmos que resulta de suyo fabuloso. Lo extraordinario corre a cuenta de la realidad. Como ocurre a menudo en la creación poética, la necesidad de anotar datos precisos sobre un entorno culmina en el hallazgo de territorios insospechados. Los testimonios de los cronistas son, al mismo tiempo, una invención. Aún en autores tan cristillosos como Fernández de Oviedo, termina por imponerse una fiebre imaginante, atizada por la rara conciencia de estar nombrando un mundo por primera vez. Bien dice Octavio Paz que la invención de América es, sobre todo, verbal. Algunos de esos hombres que trasponen los mares con el designio de forjar la gloria y la riqueza de un reino llegan a promover la fundación, por las virtudes del verbo, de todo un continente. El espíritu fundacional de los cronistas trazó una posibilidad que habría de quedar al margen durante 300 años. En el ánimo de los conquistadores se va imponiendo el deseo de incorporarnos a una visión anticipada de aquello que América debía ser. Desde entonces, a los americanos nos empuja la necesidad apremiante de superar el desarraigo, sentimiento universal agudizado, en el caso nuestro, por la pérdida de las lenguas originarias. Si los cronistas perfeccionan su espíritu de observación ante los vastos universos que a cada paso encuentran, las sucesivas generaciones de criollos y mestizos, con las notables excepciones de Juan Ruiz de Larcón y de Sor Juana, perfeñan una literatura penosamente derivativa, reflejo estricto de la peninsular. Nuestros paisajes y costumbres se asemejan, mistificaciones intransitables a los de España. De manera clandestina, sin embargo, circulan textos que representan un espacio de resistencia. Por un lado, cierta poesía popular de corte satírico, algunas veces de contenido estatológico, que va de voz en oído, de libelo en libelo, en un español felizmente impuro, que trasciende los implacables cánones de la poesía oficial. Por otro, versiones del romancero, donde se insertan los hábitos y el habla locales, vivificados por el espíritu lúdico y trashumante del género. Por último, muestras más o menos enteras, más o menos fragmentarias, de las literaturas prehispánicas, que sobreviven por vía oral o escrita, en forma de códices, en caracteres latinos, a veces en español, otras en quechua, en maya, en áhuatl o en versiones bilingües. Copiadas por indios y mestizos castellanizados casi siempre por los frailes, esos peculiares filólogos de nuestra etapa colonial, varios siglos después, aquellas muestras vienen a ser herramientas esenciales para la recuperación de un pasado, y más importante aún, para la construcción de un presente americano. Entre ellas, el Popol Vuh, que en lengua tiché, según me ha instruido Humberto, habría que decir Popol Wuh. Entre ellas, el Popol Vuh ocupa un lugar destacadísimo. Libro del linaje humano asemejable a los Vedas, pero también a la Odisea. Obra que recoge una cosmogonía reescrita en español por un padre dominico a partir de un original en lengua maya tiché. Texto de gran aliento poético, varias veces sujeto a reinvenciones y trasiedos. El Popol Vuh es la evidencia viva de una civilización fundada, como la América misma, en un acto de imaginación. De su consistencia poética y de la riqueza de la lengua en que fue concebido, dan fe algunos rasgos que las numerosas y algunas veces desleales intromisiones de traductores y amanuenses no han conseguido, perdón, sofocar. La complejidad de un discurso que desafía las estructuras lingüísticas convencionales. La tendencia a ordenarlo según pautas que favorecen la recordación, como la copia de Hipite, los juegos de palabras y acertijos, lo cual desprueba también de su origen, de su fundamento oral. La boda intransigente de consideraciones analíticas y el gusto por desarrollar distintas variantes de un mismo mito. Su lectura nos enseña, como las mejores obras de la poesía universal, que las palabras implican una potencia mágica. Veamos, si no, cómo instalan el universo Tepeu y Gucumax, el creador y el formador. Leo. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y Gucumax en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumax. Hablaron, pues, consultando entre sí y meditando. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. La simultaneidad del decir y el hacer es condición de la poesía, también de la magia. Hallar el nombre exacto es actuar sobre la materia, darle forma, inventarla. Las crónicas de indias como el Pocolmú son creadoras de mitos, de realidades primordiales que devienen paradigma, como quería, padece, de todas las realidades terrestres que se les asemejan. Es aquí, en la realidad imaginaria, donde los mundos más diversos disipan sus discordias. Pero dejemos que sean los ponentes de esta mesa, los poetas Humberto Acabal y Pedro Lastra, quienes nos trasladen a las zonas de encuentro y de intercesión de estos dos momentos inaugurales de nuestras literaturas. Los dejo, entonces, con Pedro Lastra. Bueno, empiezo por saludarlos cordialmente en esta mañana y agradecer la asistencia a una hora, evidentemente, muy temprana. es lo que hace a un mucho más apreciable para nosotros su compañía. Luego, debo reconocer partida la pertinencia de lo dicho por Fran, que funciona aquí en el hecho, como un pretexto estimulante, el aniversario de la muerte de Colón, ocurrida en 1506. Y la noción de fronteras fecundas, que es lo que estimula también un acercamiento, un diálogo entre dos direcciones bastante diferenciadas de lo que fueron las manifestaciones fundacionales de la cultura que ahora reconocemos como americana. Eduardo, por su parte, avanzó mucho en el terreno que nosotros vamos a explorar o más bien a recartografiar, por así decirlo, puesto que en mi caso se trata de cuestiones harto conocidas por todos nosotros y que además están al alcance de todos nosotros. De manera que yo también me adelanto a decir que no es que mi trabajo no me interesa tanto en este punto, sino que lo que me suscita una particular atracción es el hecho de escuchar lo que tiene que decirnos Humberto Acabal, porque eso sí constituye siempre que se enfrentan estas cuestiones la verdadera novedad del tema. Lo mío no será más que una inferencia a partir de textos que, como les decía, que si no son tan bien conocidos por todos, están al alcance de todos. No avanzaré, pues, y no diré muchas novedades, sino más bien la propuesta de un cierto reordenamiento de lecturas a partir de una mirada que podríamos llamar poética, de una mirada poética posible. Lo que fue todo esto y lo que sigue siendo, evidentemente, como un estímulo literario y de lo imaginario. Trataré de abreviar también en la medida de lo posible una exposición que me ha resultado acaso un poco extensa. Creo que lo más sugestivo de esta exposición está en su título y eso es lo único que yo reivindicaría como un cierto valor para nuestra comunicación de hoy. El encuentro con el nuevo mundo y las incitaciones poéticas de la extrañeza. Esas incitaciones poéticas de la extrañeza son las que realmente me han importado y las que movilizan mi ánimo en dirección de esta búsqueda. Tal vez no hay ningún hecho histórico de los tiempos modernos que haya suscitado más enfrentamientos de opinión, interminables debates, apologías y detracciones, juicios fundados en las más diversas lecturas de esa realidad modificada en uno u otro sentido por la pasión a menudo iluminante de las interpretaciones que el llamado descubrimiento de América. Los términos extremos de la valoración de ese hecho de tanta trascendencia ontológica y geográfica, histórico-cultural, social y moral se han resumido incluso en la contraposición de ideas sobre las empresas del descubrimiento y conquista como las de Bartolomé de las Casas y Bernal Díaz del Castillo. De un pasaje de la brevísima relación de la destrucción de las Indias y de otro de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, desprendió Ramón Menéndez Pidal dos frases para interrogar al pasado. Codicia insaciable o ilustres hazañas. Tales expresiones latidarias sustentan igualmente, como se sabe, la proyección de la leyenda negra o de la dimensión opuesta, cuyos partidarios son muchos. Pero este es sólo un aspecto de la cuestión, puesto que el escenario en el cual todos nos situamos de una u otra manera tiene una incesante movilidad, una revelación nueva, un hallazgo documental, una opinión inesperada que surge de una u otra de esas fuentes suele cambiar y reorientar la visión que teníamos hasta entonces. Está bien que así sea, porque es esa movilidad enriquecedora la que le confiere al tema americano su singular fascinación. A la sabiduría y al esfuerzo de centenares de investigadores y especialistas en las más distintas materias, le debemos a los hispanoamericanos de hoy sentir algo menos inasible o buidiza una imagen posible de esa realidad, una imagen todo lo problemática que se quiera, pero acaso por lo mismo, es decir, al sentirla como problema, sentirnos también convocados a considerarla y asumirla en su complejidad. Este es, pues, el resultado admirable de la tarea cumplida por tantos historiadores y filósofos de la historia fieles a una ejemplar vocación crítica. No es del caso nombrar a algunos de ellos omitiendo a otros, y aunque esa bibliografía sea ya inabarcable una especie de biblioteca de Babel de figuración muy próxima a la ficción gorgiana, cada quien tiene sus preferencias a la medida de sus intereses y de su compromiso en materia que tanto nos importa. Mis lecturas no son, por cierto, ni las del historiador ni las del especialista en ninguna de las disciplinas que he mencionado. Son simplemente las de un lector no ajeno a las seducciones de la escritura, las de un estrilector, por así decirlo, que entiende que también hay alguna tarea para él en este espacio. Diré que uno de los aspectos más sugerentes encontrados en la lectura de algunos cronistas de la primera época del descubrimiento y de la conquista reside en el extraordinario poder de resucitación poética que anima a veces de manera fugaz pero siempre muy intensa descripciones o reflexiones motivadas por lo que llamaría vivencia de la extrañeza. En un ensayo memorable titulado La primera visión de América, Ángel Rosenblatt avanzó mucho en el intento de responder estas cuestiones. El conquistador de América se encontró con una naturaleza y con costumbres e instituciones nuevas. ¿Qué imagen proyectó esa realidad americana en su conciencia europea? ¿Cómo fue dando nombre a las cosas, a los lugares, a las instituciones? Al encontrarse con lo nuevo como advierte Rosenblatt, Colón empezó por darle nombres viejos. Llamó Alma Díaz, nombre de origen árabe con que se designaban ciertas embarcaciones de África a las canoas. Antes de conocer la palabra cacique, designó a los señores indígenas con el título de reyes. Como no podía ser de otra manera, pues esta es una circunstancia de la cual todos podríamos dar razón, hizo entrar en la realidad nueva en los marcos tradicionales de la propia lengua, esa idea de Rosenblatt. quien concluye esta observación con la idea tan común y esclarecedora de poner el vino nuevo en odres viejos. Esa idea se ilustra de muchas maneras en las primeras crónicas y cartas de relación, incluso hasta muy adelantado del siglo XVI. Objetos y seres desconocidos recibieron nombres viejos o fueron descritos mediante sorprendidas, variadas y imaginativas aproximaciones como ocurre en ese libro fascinante que es el sumario de la natural historia de las indias, anticipo de novedades y catálogo de extrañezas que Gonzalo Fernández de Oviedo dedicó en 1526 a Carlos V, pidiéndole que no mirara, cito, sino en la novedad de lo que quiero decir que es el fin con que a todo esto me muevo. Hasta ahí Gonzalo Fernández de Oviedo en ese libro que insisto debería ser una lectura fundamental desde nuestra desde la primera enseñanza y decirlo desconocido enfrentaba a lo indecible para lo cual no había más recurso que la comparación o las fórmulas tópicas o la fabulación imaginaria. Así, la denominación de lugares y de sus accidentes revelan el mismo proceso de reconocimiento y apropiación por medio de la palabra. No es California el nombre de una isla que figura en las sergas de Esplandeán el quinto libro de la madriz de Gaula y no son los gigantes patagones capaces como dice Antonio Pigafetta de comer de una vez una cesta de bizcocho y beberse de un trago un balde de agua el recuerdo del monstruo patagón personaje de la novela de caballería titulada Prima León pero sobre todo esto y sus múltiples derivaciones se ha estudiado reflexionado y escrito mucho de lo que se ha hablado menos es acerca de la incitación poética que surge aquí y allá en los textos que fueron dando cuenta de la empresa resumiré ahora dos notas que me han parecido muy sugestivas en torno a esta cuestión al comentar algunos escritos de Cristóbal Colón en el libro Autobiografías y Memorias que dispuso y editó en 1905 el erudito historiador admirable estudioso en realidad Manuel Serrano y Sanz observó siguiendo en este punto Amenentes Pelayo que ninguna de las obras poéticas inspiradas en el descubrimiento de América correspondían a la magnitud del asunto de esa comprobación desprendió un juicio acerca de la escritura colombina que valoró aunque solo en notación brevísima por la dimensión lírica que suele manifestarse en los textos primeros sin duda en referencia al diario y a la carta a Luis de Santángel y por la tonalidad elegíaca que recorre la relación del cuarto viaje esa carta a los reyes católicos que como dijo Jacobo Burjar la posteridad no podrá leer nunca sin sentirse embargada por la más honda emoción otra nota sugestiva sobre esta cuestión es la de Roberto Le Villier en su prólogo al libro El Nuevo Mundo cartas relativas a los viajes y descubrimientos de Américo Vespucio invita a leer la carta Mundus Novus repetidas veces y sentir como vibra de tiempo en tiempo en sus líneas la moción de un lirismo metafísico ante lo grandioso es el lector mismo dice Le Villier quien a tantos siglos de distancia reconoce su trascendencia y se conmueve ante la evocación príncipe de esa hora única el anuncio repentino del descubrimiento de una costa de cientos de leguas con la persuasión de que ese litoral pertenecía a un continente posea a una cuarta parte del mundo nuevamente retrobata además de infundir estupor revelaba una cohesión insospechada en la obra dispersa de las España su unidad de acción tan compacta y firme como la indivisible tierra bordeada mucho me han animado desde hace años las notas de Serrano y Sanz y de Le Villier que he querido compartir con ustedes en esta ocasión yo las he recibido como una atendible sugerencia para leer nuestros textos fundacionales desde una ladera poética como debe sucederle por ejemplo a todo lector de la apologética historia de las indias de Bartolomé de las Casas quien después de conocer y compartir ese lector las terribles requisitorias las casianas en la brevísima relación de la destrucción de las indias o sus posteriores escritos sobre los tesoros del Perú por cuya urgente o inmediata restitución esa es su palabra insistente en ese texto la debida restitución de esos tesoros reclama con voz no menos poderosa que en la brevísima se sorprenderá tal vez al encontrar en páginas de su historia de las indias o en la apologética historia una frecuente tensión emotiva ante el paisaje un lirismo que anima esta prosa ya no cercana a la violencia de la tonalidad profética sino a la fluencia y al cromatismo que como se ha señalado más de una vez remite al acento eulógico garcilasiano los rasgos de esta prosa rica en recursos como la duplicación de sinónimos y diestra en el empleo del bicolon o el tricolon han sido señalados en diversos trabajos al alcance de todos bástenos mostrar aquí la intensidad poética de un pasaje de la famosa descripción de la Vega Real de la Española y adelantar una breve sugerencia las encendidas protestas de las casas definen la impronta de un sesgo moral ajeno a otras empresas europeas de conquistas y resumen lo que Luis Janke llamó con fórmula precisa la lucha por la justicia en la conquista de América yo diría que el sentir y expresar la belleza que descubría en el mundo natural y enfatizaba la dimensión mayor de esa injusticia que subvertía la plenitud ideal de un mundo de veras deseable esa buscada plenitud que sigue siendo una desideración tan viva para todos nosotros este es el texto de las casas creo cierto que otra vista tan graciosa y deleitable y que tanto refrigiera y bañe de gozo y alegría las entrañas en todo el orden no parece que pueda ser oída ni imaginada porque toda esta vega tan grande tan luenga y tan larga es más llana que la palma de la mano antes es tan llana como una mesa de bisagras está toda pintada de hierba la más hermosa que pueda decirse y odorífera muy diferente de la de España pintan las de legua a legua o de dos a dos leguas arroyos graciosísimos que la atraviesan cada uno de los cuales lleva por las rengleras de sus ambas a dos riberas su lista o ceja o raya de árboles siempre verdes también puestos y ordenados como si fueran puestos a mano y que no ocupan poco más de 15 o 20 pasos en cada parte y como siempre esté esta vega y toda esta isla como están los campos y árboles en España por el mes de abril y mayo y la frescura de los continuos aires el sonido de los ríos y arroyos tan rápidos y corrientes la claridad de las dulcísimas aguas con la verdura de las hierbas y árboles y llaneza o llanura tan grande visto todo junto y especulado de tan alto ¿quién no concederá ser la alegría gozo y consuelo y regocijo del que lo viene un estimado y no comparable el texto procede del capítulo 8 de la apologética historia de las indias se dirá que el fragmento leído es claro tributario del tópico del locus amuenus o del tópico del paraíso también del tópico verbal del sobrepujamiento en todo el orden no parece que pueda ser oída ni imaginada etcétera es cierto pero también sabemos que las formulaciones tópicas no se aplicaban sin más para llenar un vacío de la escritura sino para ser más comunicable para todos aspectos o zonas de lo real que impresionaban al contemplador y para valorar su presencia y tal me parece que este es el caso entre muchos otros paso ahora después de esa introducción que quiso que hubiera querido que fuera más breve a comentar unas breves notas sobre Hernán Pérez de Oliva hasta 1965 esto es ayer no más se desconocía el tratado del humanista cordobés Hernán Pérez de Oliva titulado Historia de la Invención de las Indias cuyo manuscrito había desaparecido en el siglo XVI pero de cuya existencia se sabía gracias a la extremada acuciosidad de Fernando Colón quien anotó en el registro de su famosa biblioteca haberlo ingresado allí a fines de 1528 se sabe también que ese manuscrito pasó en 1552 con el total de la biblioteca fernandina a la catedral de Sevilla aquí al lado de donde luego desapareció lo que también ocurrió con el manuscrito del propio Fernando Colón vida del almirante solo difundido desde su traducción italiana de 1571 si del manuscrito de Fernando Colón nunca más se ha sabido el de Pérez de Oliva tuvo mejor suerte una copia dada a conocer en 1943 hoy propiedad de la Universidad de Yale permitió al erudito colonialista cubano José Juan Arrón editarlo finalmente en 1965 es una edición del Instituto Caro y Cuervo de Colombia desgraciadamente de muy escasa difusión es una edición ejemplar no solo por la cuidadosa transcripción textual sino por las sabias notas que puntúan e ilustran su sentido como dice Arrón esta obra es junto con la de Fernández de Oviedo piensa en el sumario de 1526 es una de las dos primeras crónicas del descubrimiento y de la conquista escritas en castellano las tres primeras décadas de Orbe Novo del humanista italiano Pedro Mártir de Anglería publicadas en Alcalá en 1516 fueron escritas en latín Pérez de Oliva basa su narración en la primera década de Mártir de Anglería pero como dice fundadamente Arrón la sobrepasa en cuanto logro artístico no por nada en la dedicatoria de otra obra suya a su sobrino Agustín de Oliva el gran humanista le había encarecido cito esta dedicatoria usar bien de la lengua en que naciste porque sabrás que en el hombre discreto es parte es parte muy principal de la prudencia saber bien su lengua natural y además de esto ella es atadura de las amistades testigo del saber y señal de la virtud el interés de Pérez de Oliva en el tema americano y en particular en la vida y viajes del almirante se originó posiblemente como bien conjetura a Rom en una visita suya a Fernando Colón en suya casa sevillana surgiría el propósito de escribir sobre el acontecimiento protagonizado por su padre conmueve imaginar esa entrevista en esta misma ciudad en un día que sabemos con precisión por otra de las anotaciones que celebramos como ocurrencia feliz de Fernando Colón al asentar la adquisición de la comedia en ficción de Pérez de Oliva en el ya anunciado mencionado registro de su biblioteca escribió esa en cuarto y diómelo el mismo autor en Sevilla a 27 de noviembre de 1525 el logro artístico de la escritura de Pérez de Oliva señalado por Arrón es patente a menudo en lo que tendemos como tensionalidad lírica o considerada con más amplitud poética en el sentido originario de la palabra tal ocurre por ejemplo cuando en un pasaje que refiere agitados sucesos de enfrentamiento entre taínos de Santo Domingo y españoles a causa de los malos tratamientos sufridos por los primeros el narrador movido por la extrañeza interrumpe el relato para consignar el peso y la procedencia de una piedra imán y dice saliendo a ver la tierra hallaron en casa de un rey una pieza de electro de 300 libras que sus antecesores habían dejado Arrón ilustra esta curiosa interrupción en una nota altamente sugestiva no ha de extrañar el cita de Arrón si se tiene en cuenta que Oliva escribió un tratado titulado de Magnete y que llevado de un profundo interés científico en ese tratado vislumbró el descubrimiento del teléfono el apoyo de esta cita que parece un anacronismo puramente fantasioso imaginario el apoyo de esta cita se encuentra en una observación de su sobrino Ambrosio de Morales 1513 1591 quien editó las obras de Pérez de Oliva en 1586 este es el pasaje el maestro Oliva escribió en latín de la piedra y man en la cual halló ciertos grandes secretos una cosa quiero advertir aquí acerca de esto creyose muy de veras de él es decir creyó él que por la piedra y man halló como se pudiesen hablar dos ausentes es verdad que yo se lo oí platicar algunas veces más en esto del poderse hablar así dos ausentes proponía la forma que en obrar se había de tener y cierto que era muy sutil pero siempre afirmaba que andaba imaginándolo más que nunca llegaba a satisfacerse ni ponerlo en perfección por faltar el fundamento principal de una piedra y man capaz de tanta virtud cual no parece podría hallar séame permitido sugerir aquí un ejercicio nada retórico sino poético redisponer con pequeñas variaciones las líneas de ese breve poema para mí lo es lo será para ustedes espero encontrado por Ambrosio de Morales entre las curiosidades de su ilustre antecesor un título para este poema podría ser Hernán Pérez de Oliva entre nosotros supo grandes secretos y por la piedra y man halló como se pudiesen hablar todos ausentes no necesito insistir en la poderosa proyección significativa de esa piedra y man cuyo sentido de atracción de las cosas y de los seres no desdeñará ningún poeta no es menor otra de las incitaciones poéticas de la extrañeza que encuentro en el último capítulo de su libro al referir un mito taíno de origen lo frasea de una manera que proyecta una situación a mi modo de ver eminentemente poética cito habían primero salido el sol y la luna entonces el género humano estaba en otras cuevas dedo por la lumbre del sol no osaba salir el relato continúa y se acerca a su término cuando hombres y mujeres pueden por fin juntarse amorosamente en este punto en este punto escribe Pérez de Oliva así hubo reparo el género humano y de ahí adelante licencia del sol para andar en su lumbre aquí no ha cambiado nada me permití unos mínimos cambios en la cita anterior así hubo reparo el género humano y de ahí adelante licencia del sol no ha alterado nada en esa cita como digo solo la he redispuesto en tres líneas versos es cierto las situaciones mencionadas el encuentro de la piedra y man el origen del género humano se lee también en la década primera de Pedro Márquez de Anglería los datos son los mismos pero la sensible escritura de Pérez de Oliva los ha transformado de tal modo que sin perder su interés geográfico antropológico y etnográfico prevalece en ellas lo que hemos venido llamando la incitación poética de la extrañeza se trata en suma como lo puntualizó en su obra José Juan Arrón esencialmente de una creación literaria historia de la invención de las indias llamó Pérez de Oliva su libro avanzando ya con ese título la idea de hallazgo invenire en el sentido latino de hallar llegar a ser así como lo usó en el mismo siglo Andrés Fernández en su historia de los reyes católicos don Cristóbal Colón natural de la provincia de Génova inventor de las indias o como dijo de él también las casas en su historia de las indias libro primero capítulo 65 nuevo inventor de este orden y Juan de Castellanos que en versos memorables de sus elegías de varones ilustres de indias dibujó esta imagen feliz al occidente van encaminadas las naves inventoras de regiones espacios Galvanúñez tengo un tiempo un tempito todavía estoy tratando de apresurar esta andanza geográfico la incitación poética animada por los textos coloniales suele encontrar también otras apoyaturas en la personalidad y en las experiencias concretas vividas por sus autores es el caso de Almanúñez cabeza de vaca cuyos desplazamientos americanos están marcados por el sino de la desdicha en la expedición de Pánfilo Narváez a la Florida en la cual Almanúñez desempeñaba el cargo de tesorero real sobrevivió al naufragio con algunos de sus compañeros y en su dramática y novelesca crónica registró las peripecias sufridas durante los diez años de increíbles andanzas por un territorio desconocido e inhóspito desde la Florida hasta el Golfo de México ese registro publicado en 1542 como relación y naufragios ese es en efecto el título originario a pesar de que muchos de los libros lo alteran por razones que bueno ya están investigadas y en las que yo he tratado de insistir repetidamente ha cautivado la atención de narradores y poetas por la excepcionalidad de las situaciones narradas y de la figura del narrador se trata a veces de referencias y relaciones insólitas y como en las citas como en las citas que reproduciré a continuación que han llamado la atención de diversos escritores en un vasto poema del chileno Pablo de Roca destinado a exaltar ciertos rasgos populares del etos nacional a través de un fraseo entre narrativo y ético pero en el cual el lector no espera encontrar semejante paralelo se leen de pronto estos versos así como era negro el primer blanco que conquistó Nuevo México negro al árabe natural de asamor estebanico entre las huestes heroicas de Alba Núñez cabeza de vaca sobrepujando al desordenado panfilo Narváez el expedicionario de la gran península de la Florida el eslabón central de la aristocracia de aquella provincia igreja hijo de esclavo y liberto fue etc tonada a la posada de don Lucio Contán de manera menos sorpresiva Henry Miller por su parte acude a la figura del apasionante personaje en dos lugares de su obra en los libros de mi vida en mi vida escribió lo siguiente la historia de cabeza de vaca en América del Norte y por eso la menciono con reiterada insistencia exhala la magia de la redención es una historia descorazonadora y al mismo tiempo inspiradora y en otro ensayo al comentar la dramática existencia de Arthur Rambaud anotó pertinentemente esta sugerente semejanza para medir la magnitud de su fracaso en la segunda mitad de su vida bastará con que comparemos sus viajes con los de cabeza de vaca analogías afinidad correspondencia y repercusiones aquí introduzco un paréntesis para explicar que no sin causa cercana menciono estas atracciones el crítico cubano Leonardo Acosta ha señalado uno de los pasajes iniciales de los naufragios como incitación narrativa para García Márquez vinculando estos datos al hablar de la experiencia de muchas horas de terror provocada por la tormenta que desencadenaba que desencadena para ellos tantos males Alba Núñez cuenta en el capítulo primero metímonos por los montes y andando por ellos un cuarto de legua de agua hallamos la barquilla de un navío puesta sobre unos árboles hasta ahí una instancia narrativa germinante dice Acosta para que García Márquez poniendo hipérbole sobre hipérbole situara un galeón español en medio de la selva suramericana regreso al tema poético y en este caso se trata de una experiencia personal que me permitiré contarles e ilustrar con un texto brevísimo en algunas de mis lecturas de los naufragios reparé hace unos años en la siguiente frase una sonaja de oro entre las redes que me impresionó por su eufónico poder de sugerencia la situación narrativa en la cual aparece esa frase se lee en el capítulo tercero de los naufragios y dice así otro día siguiente que era Viernes Santo el gobernador se desembarcó con la más gente que en los bateles que traía pudo sacar y como llegamos a los buíos o casas que habíamos visto de los indios hallamos las desamparadas y solas porque la gente se había ido aquella noche en sus canoas el uno de aquellos buíos era muy grande que cabrían en él más de 300 personas los otros eran más pequeños y hallamos allí una zonaja de oro entre las redes fue a partir de esa frase final que llamaré melódica que escribí el breve poema espacio de Alba Núñez es esto los buíos o casas desamparadas solas la gente se había ido aquella noche en sus canoas un buío muy grande en él cabrían hasta 300 almas los otros más pequeños y fue ahí donde hallamos una zonaja de oro entre las redes como se puede advertir no hay nada en mis versos que no esté en el texto donde Alba Núñez refiere su llegada a la población abandonada por los indios lo que me movió a disponerlos de esa manera fue el hecho de sorprender de pronto que la frase una zonaja de oro entre las redes era un entrecasílabo perfecto al examinar con más cuidado el fraseo de la secuencia narrativa de Alba Núñez me di cuenta de que con mínimos cortes y redistribuciones podía proponer una imagen de Alba Núñez llegando a la aldea en verdad no he cambiado casi nada este es un poema escrito por Alba Núñez cabeza de vaca que yo ahora simplemente estoy dando a conocer en la escritura de Alba Núñez esas incitaciones de la extrañeza se hacen presente para el lector en varias oportunidades quisiera detenerme en una de ellas que no procede de los naufragios sino de una obra posterior titulada Comentarios de Alba Núñez cabeza de vaca adelantado y gobernador de la provincia del río de la plata es un libro de 1555 en ese libro que refiere a otra empresa frustrada tal vez no tan dramática como la primera pero no menos intensa en la bibliografía histórica es el libro sobre la desdichada aventura rioplatense del ahora gobernador se ha atribuido siempre al escribano y secretario pero Hernández y así figuran las ediciones que se han hecho desde 1555 por lo menos en las que me ha sido posible ver he tratado de probar en otra parte el error de esa atribución porque estoy persuadido de que Alba Núñez transfirió en aquella ocasión la escritura pero no la autoría el camino de las pruebas de este acerto es ajeno a nuestro asunto de hoy no lo es sin embargo una circunstancia en la cual aparece un narrador incluido que habla por segunda vez en la obra en primera persona citaré pensado en extenso trataré de abreviarla esa secuencia porque me parece una incitación a lo imaginario singularmente llamativa para poetas y narradores y al cuarto día una hora antes que amaneciese acabeció una cosa admirable y porque no es fuera de propósito la poné aquí y es que yendo con los navíos a dar en tierra en unas peñas muy altas sin que lo viese ni sintiese ninguna persona de los que venían en los navíos comenzó a cantar un grillo el cual metió en la nao en Cádiz un soldado que venía malo con deseo de oír la música del grillo y había dos meses y medio que navegábamos y no lo habíamos oído ni sentido de lo cual el que lo metió venía muy enojado y como aquella mañana sintió la tierra comenzó a cantar y a la música y a la música de él recordó toda la gente de la nao y vieron las peñas que estaban un tiro de ballesta de la nao y comenzaron a dar voces para que se hacen antlas porque íbamos a través a dar en las peñas y así las echaron y fueron causa de que no nos perdiésemos que si es cierto si el grillo no cantara nos ahogáramos cuatrocientos hombres y treinta caballos y entre todos se tuvo por milagro que Dios hizo por nosotros y de ahí en adelante yendo navegando por más de cien lenguas por luengo de costa siempre todas las noches el grillo nos daba su música en la práctica de las intertextualidades productivas sobresalen en Hispanoamérica algunas obras memorables originadas en las incitaciones poéticas que nos ocupan no son infrecuentes aunque pocas alcanzan la proyección lograda por Ernesto Cardenal y José Emilio Pacheco entre los poetas más próximos a nosotros el libro El Estrecho Dudoso publicado en 1966 es un trabajo poético fundamental con eficacia consumada Cardenal despliega una especie de mural cinemático así lo describió Pablo Antonio Cuadra con palabra muy precisa reprocesando crónicas narraciones y otros documentos del siglo XVI desde una doble perspectiva la manifestación de la extrañeza por una parte el poema Gonzalo Fernández de Oviedo viene a Castilla es una pieza notable en este aspecto y por otra en la dimensión que introduce la crítica de la historia como en el poema Las Casas ante el Rey no menor es la conquista expresiva que debemos celebrar en poemas de José Emilio Pacheco especialmente en los titulados Crónica de Indias que supone un subtexto de Bernal Díaz del Castillo y manuscrito de Tlatelolco que atrae los textos traducidos del Nahual por Ángel María Garibay y Miguel León Portilla en Visión de los Vencidos Las variaciones textuales son mínimas pero la variación de sentido es radical y conmovedora pues el subtítulo de este poema es la fatídica fecha 2 de octubre de 1968 original extrañeza del horror que leemos como actual familiaridad del horror Antonio Pigafetta Patricio Vicentino y caballero de Rodas es autor de la conocida relación del primer viaje alrededor del mundo noticias del mundo nuevo con la figura de los países que se descubrieron señaladas por Antonio Pigafetta etc. Es apto oportuna una referencia aunque sea muy breve a este fascinante relato de una aventura iniciada en Sevilla el 10 de agosto de 1519 por 365 tripulantes Armando Hernando de Magallanes hablo de cosas muy conocidas y terminada en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 por los 18 sobrevivientes de la empresa ahora dirigida por Sebastián Elcano pocos libros han merecido más atención de parte de escritores hispanoamericanos que el de Pigafetta yo he mencionado conversábamos con Eduardo hace unos días a García Márquez que en su discurso del premio Nobel se refirió a este libro como una instancia germinante para su proyección de lo imaginario yo podría agregar entre otros a Alejo Carpentier que no dejó de llamar la atención sobre esta urgencia de asumir imaginativamente esos textos y a Francisco Coloane uno de los más notables narradores del mar chileno que en sus memorias escribe la importancia capital y central que tuvo en su vida la temprana lectura de Pigafetta verdadero catálogo de asombros y extrañezas revela un don de observación y una curiosidad sin término ante el espectáculo del mundo que quiso dar a conocer a quienes dice no se contentan solo con saber las grandes y admirables cosas que Dios nos ha concedido ver o sufrir en la mil luego escrita larga y peligrosa navegación sino que quieren conocer aún los medios y modos y caminos porque conseguí solventarlos entre lo mucho que vio resalta una multitud de rarezas de la fauna de la geografía y de las características de los grupos humanos de costumbres tan peregrinas que darían lugar al despliegue más libre de lo imaginario no hay duda de que su relato publicado por primera vez en francés en versión abreviada del italiano en 1525 fue una cantera de novedades para cronistas posteriores yo diría que desde Fernández de Oviedo en su sumario en 1526 hasta la obra del padre José de Acosta en 1590 la sorpresa del encuentro con una fauna tan extraña ahora sabemos que no todo eso eran todas esas manifestaciones eran parte de la zoología teratológica referida por Plinio como parte de la realidad natural ha llevado a alguno de sus exegetas a decir que hay demasiado aire de fábula en su relación eso es válido para varios pasajes en los que la imaginación del cronista es animada por lo espectado o por lo oído en lenguas extrañas desconocidas para él pero propiciadoras también de extraordinarias figuraciones de modo que podríamos decir que ese aire de fábula también alentó y vivificó para él y hoy para nosotros la moción poética me referiré a algunas la señal de buen augurio llamada santo elmo o santelmo por la gente marinera y que ese resplandor luminoso que se veía en las extremidades de los palos del navío debido a la electricidad atmosférica suscita esta expresión del cronista que la interpreta como milagro pero que dice con frase feliz aparecía en más de una ocasión el cuerpo santo esto es santo elmo como otra luz entre las nuestras sobre la noche oscurísima dejo aquí pero no sin repetirlos estos versos que invitan a la elaboración poética como las sugeridas por el decir de Fernán Pérez de Oliva como otra luz entre las nuestras sobre la noche oscurísima hay muchas posibilidades más en esta escritura que debieran animar a nuestros escritores y aquí recojo el reclamo que ayer formulaba Antonio Gamoneda por la desatención a la poesía originaria de América que advierte entre los escritores hispanoamericanos y con el agravante de que aquí se trata de fuentes no distantes como si lo son a menudo el maya el náhuatl el quechua o el aymara sino inmediatamente accesibles o porque fueron escritas en castellano o empezaron a circular desde temprano en repetidas traducciones un paréntesis pienso que un narrador no debiera desdeñar esta fantástica situación contada brevemente por Pigacheta oyó a un viejo piloto de maluco que existía cerca de allí de una isla llamada Arucheto y cito los hombres y mujeres de Arucheto no son más altos que un codo y tienen las orejas tan grandes como ellos mismos pues con la una hacen su lecho y con la otra se cubren como con una manga van afectados y desnudos del todo corren mucho tienen la voz muy fina habitan en cabenas subterráneas etcétera por las fortísimas corrientes y los bajos no fuimos aquí cada vez que leo este párrafo yo me lamento profundamente mis inhabilidades narrativas que son totales término de estas notas no sin antes citar puntualmente las líneas que originaron que originaron mi breve poema es decir la fuente de la extrañeza que fue la incitación que en algún momento sentí como poema se encuentra en bueno manejo me han acabado varias traducciones la de Ruiz Morcuente era mucho más cercana a la elaboración que hice esta no lo es tanto pero no tengo la otra mano hay también árboles cuyas hojas al caer están vivas y andan son hojas aproximadamente como de moral aunque largas encuentranse también pedúnculos por todas partes el pedúnculo tiene solo dos patas es corto y puntiagudo carece de sangre y huye cuando alguien choca con él durante nueve días tuve a una guardada en una caja cuando la abría daba vueltas en torno de ella pienso que no viven sino del aire y es aquí el breve poema para Chari y Fran en recuerdo del caballero de Gafeta primavera extraviada en las proximidades de Borneo y Gafeta encontró árboles cuyas hojas al caer se animaban muy extrañas las hojas con su pesíbulo corto puntiagudo y cerca del pesíbulo en ambos lados tenían sus dos pies anotó que escapaban al tocarlas aunque al partirlas no le salía sangre guardó una por más de siete días y cuando abrió la caja sintió que se paseaba alrededor opinó que vivían del aire le debo al caballero de Gafeta esa nostalgia muchas gracias nombrado ese mismo mundo desde la cercanía desde su lento asombro un asombro más lento de esto nos va a hablar Humberto a cabal a través de un comentario sobre el Popol o Popol Buch lo tenemos entonces con Humberto a cabal muchas gracias herberto buenos días muy amables por su compañía por su paciencia y yo no voy a explicar el Popol Buch ahora porque me parece que según yo esto se podría hacer cuando hemos conocido en su totalidad el texto yo no tengo mayor idea cuántos conocen este documento sin embargo también está el otro aspecto que el Popol Buch ha tenido diversas versiones algunas más afortunadas que otras y muy recientemente que entre nosotros hablantes directos de Maya Kiche empezamos a trabajar este documento y estamos ahora en la fase final de la una versión al castellano venida directamente de nosotros que somos hablantes de esa lengua en la que fue escrita para entregarla pues a los que les interese sobre todo el doctor Santoló que es el maestro Kiche amigo mío de la misma área allá en Guatemala quien ha dedicado 17 años de su vida en hacer este trabajo voy a ir citando algunos de los logros que él ha tenido en este documento perdón el área Maya Kiche grupo lingüístico al cual pertenezco posee como herencia este libro generacional que estamos llamando Popol Wu lo he dicho no vamos a abarcar todo el documento hoy es imposible hacerlo en una hora hacerlo en 40 minutos esto ustedes lo comprenden sencillamente me limitaré a tomar la creación de nuestras primeras madres y nuestros primeros padres que es así como lo denomina el Popol Wu quiero dejar claro que yo no soy investigador no soy historiador ni especialista en este libro sencillamente soy alguien que tiene la oportunidad de tener contacto con muchas de las cosas que él menciona y también tengo la suerte de ser uno de los hablantes en la actualidad del idioma Maya Kiche lengua en la que fue escrito el libro por decirlo de alguna manera el Popol Wu es la sistematización cosmovisión y modo de vida del pueblo Maya Kiche y compartida por muchas otras culturas indígenas en la actualidad allá en el área que conocemos como Mesoamérica han circulado diversas versiones hay mucha gente que se ha interesado en el estudio de este documento algunos se han acercado bastante otros se han alejado igualmente bastante si bien es cierto que también se circulan algunas ideas alrededor de este libro unos dicen que fueron destruidos los originales por los españoles de aquel entonces y otros que este documento fue transmitido oralmente no es ni una ni otra cosa si bien es cierto que algunos frailes como diría Francisco Jiménez de la abarcada de religiosos que llegaron a nuestras tierras quemaron muchos de los libros mayas el Popol Vuh no fue destruido por ellos y tampoco fue transmitido oralmente lo que si sabemos es que los transcriptores se basaron en una versión anterior que sin duda era jeroglífica a propósito de esto el doctor Sam Colop ya que mencioné al principio dice a raíz de ese texto jeroglífico los transcriptores llamados Nim Chokoh en cierto momento interrumpen la narración mientras escriben por ejemplo cuando empiezan a contar el episodio en que Isquik llega al pie del árbol de morro algo los distrae y los señalan como para confirmar que lo que estaban transcribiendo ya estaba escrito o representado en otro texto lo que quiere decir que a mediados del siglo XVI era parte del texto jeroglífico el que estaban leyendo los transcriptores el Popol Vuh tampoco fue una narración transmitida oralmente ni es una traducción eso equivaldría a negar la transcripción que hicieron los Nim Chokoh entre 1554 y 1558 esa fue la copia que el fraile Francisco Jiménez encontró en uno de los muros de la iglesia del pueblo de Chichicastenango 150 años más tarde es decir a principios del siglo XVIII entre 1701 y 1703 con respecto a que este documento fue escrito o redactado o transcrito por una sola persona ya hemos adelantado algo al respecto no fue uno los mismos transcriptores del Popol Book nos ofrecen una pista sobre su identidad citaré el penúltimo párrafo del final del libro para corroborar lo que estamos diciendo me permitiré leerlo en lengua maya quiche para invitarlos a apreciar la complejidad sonora de esta lengua en el documento y seguidamente su traducción al castellano en quiche dice el Popol Book traducido tenemos habían también tres que eran como padres ante todos los señores en una unidad se conformaban estos tres maestros de la palabra los dadores de la vida los que son madres de la palabra los que son padres de la palabra y nos dicen que el primero provenía del linaje Cahuec el segundo de los Nijaí y el tercero de los Ajau Quiche sus títulos honoríficos ya lo hemos estado repitiendo eran Ninchokó que traduciríamos como gran maestro de la palabra y ellos mismos artísticamente se identificaban como Uchuch Cih Uchajau Cih es decir madres de la palabra padres de la palabra por las variaciones dialectales es posible identificar en la actualidad su origen regional por lo tanto queda claro que fueron tres los que transcribieron al alfabeto latino un texto anterior ellos no pusieron sus nombres porque el libro que transcribieron pertenecía y pertenece al pueblo con respecto al nombre del libro ha habido también alguna discrepancia entre algunos investigadores no vamos a mencionarlos en esta oportunidad porque nos llevaría un tiempo precioso que no tenemos pero si quisiera aclarar el por qué nosotros usamos el nombre de Popol Uchuch y para esto cito nuevamente al doctor Sam Golob quien dice hay que volver a la copia que hizo el fraile Francisco Jiménez quien escribió Popol en ese entonces se escribió porque la convención ortográfica de aquella época así lo permitía ahora es posible representar cada sonido con un símbolo entonces explicamos que en lengua maya quiché no existe el sonido labiodental sonoro V por lo tanto la primera letra de esta palabra representa el sonido bilabial semivocálico W la segunda V representa la U y la H el sonido fricativo velar sonoro J así que lo pronunciamos W y esta palabra se traduce como libro o papel y la palabra Popol significa sagrado o grande del pueblo o del común así que Popol W se traduciría como libro grande del pueblo o libro sagrado del común y este era el nombre con el cual designaban nuestros mayores al libro en el folio 54 de este documento leemos Kog Utipal Re Kog W Popol W y Kumal traducido es había donde poder verlo había un libro Popol W llamado por ellos bien comenzaré leyendo algunos fragmentos de nuestro libro lo haré en algunas ocasiones en kiché y luego su traducción al español para que podamos apreciar cómo va el ritmo del verso de este poema porque al final de cuentas el Popol Wuh es un libro escrito en verso ya en otra ocasión veremos cómo funciona eso por ahora nos limitaremos a ver a tratar de sentir el ritmo a través del sonido de la lengua y luego iremos viendo paralelo su traducción al castellano el libro comienza diciendo aquí escribiremos estableceremos la palabra la palabra antigua el origen el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo kiché la nación de la gente kiché esto lo escribimos ya dentro de la era de Dios en el cristianismo la referencia la referencia a la época deja claro que ya se había establecido la iglesia y de algún modo también remite a que se está usando un alfabeto nuevo para ellos no tenemos registro histórico de quien fue el alfabetizador de los primeros kichés que aprendieron a usar el alfabeto latino el documento sigue diciendo aquí iniciamos la enseñanza la aclaración de lo oculto y lo revelado por Zajol y Tol constructor creador dos dioses en uno esto es lo que conocemos como la dualidad maya y esta dualidad también era llamada con otros nombres o atributos así tenemos alom afolom concebidora engendrador junajpu uch junajpu utiu metafóricamente cazador de la aurora cazador de la noche saquenim ak saquenim sis pareja de ancianos que simbolizan el tiempo los creadores en este caso son el tiempo tepeu uchumats soberana serpiente emplumada siempre se ha dicho equivocadamente que tepeu es una persona y uchumats es otra pero no es así sencillamente tepeu es una especie de título que traducimos como soberano o si ustedes quieren como se diría por poner un ejemplo en castellano el altísimo es decir el grande y uchumats es serpiente emplumada entonces tepeu uchumats traducimos como soberana serpiente emplumada uchumats 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 palo corazón de la profundidad corazón del mar ajrash alak ajrash atzel los del plato verde la superficie plana y los de la escudilla azul la bóveda el cielo no había nada todavía solo había inmovilidad y silencio en la oscuridad de la noche los creadores y formadores los narra el popol bu trajeron una cuerda y comenzaron a medir el espacio para ubicar los cuatro lados y clavaron cuatro estacas para señalar sus ángulos y así medir el espacio total del cielo y de la tierra hicieron un camino para cada uno de esos lados y los pintaron con colores un camino rojo para el nacimiento del sol un camino negro para la caída del sol un camino blanco para el nacimiento del viento un camino amarillo para la salida del viento y un camino verde para el camino de la vida de aquí que los puntos cardinales los seguimos llamando en la actualidad guardianes de los lados del mundo en cada una de nuestras ceremonias se les invoca los nombramos con colores como ya lo hemos dicho y suman cinco los identificamos así rojo oriente negro occidente blanco norte amarillo sur verde centro en el popol bu se narran sucesos del pasado en tiempo presente este es un recurso muy común en lengua cliche y como esto no solo se da en nuestra cultura sino también en otras es que sabemos que se conoce como hipotiposis la narración es reactuada como si uno fuera testigo de lo que se está narrando así leemos todo está en suspenso todo está en reposo en sosiego todo está en silencio todo está vacío y está vacía la extensión del cielo no había nada solo el cielo existía todavía no había aparecido la paz de la tierra solo estaba el mar en calma al igual que toda la extensión del cielo solo había quietud y sosiego en la oscuridad de la noche solo estaban acol y tol tepeucumaz alom ajolom en el agua dimanaban luz estaban envueltos en sus plumas de quetzal en plumas azules de allí que la llamemos soberana serpiente emplumada entendemos que los criadores y formadores eran luz que estaban envueltos en plumas de quetzal cuando el texto dice que dimanaban luz a lo que se refiere es que esa luz salía entre sus plumas si vemos un quetzal entre sus plumas verdes azuladas tiene pegadas a su cuerpo unas finas plumitas blancas cuando el viento sopla su plumaje entre ellas deja entrever esas plumitas blancas en este caso metafóricamente simbolizan la luz esta fue la imagen que usaron los poetas del Popol Dujo entonces los dioses hablaron se pusieron de acuerdo en llenar ese vacío juntaron sus palabras sus pensamientos y dispusieron el surgimiento de la generación de los árboles y de los vejucos cuando se concibió el origen de la vida los dioses dijeron las aguas que se aparten que se vacíe luego que venga la siembra que nazca en el cielo y la tierra y sembraron las montañas y los valles dispusieron el camino de los ríos entre los cerros y así surgió la tierra estaban contentos pero se preguntaron ¿es solo silencio o murmullo los que han de haber debajo de los árboles y de los vejucos? es mejor que tengan sus guardianes dijeron que se origine la gente formada la gente construida y fueron creados los venados y los pájaros la creación de venados y pájaros es una figura que implica la creación de todos los animales luego los creadores les dijeron a los animales que hablaran que invocaran a sus creadores voy a leer este texto en quiche para apreciar el ritmo de la invocación que los creadores formadores estaban pidiendo que se hicieran que se hicieran La palabra de Dios es la palabra de Dios. Que hable cada quien según su especie, según su grupo. Les fue dicho a los venados, a las aves, a los pumas, a los jaguares, a las serpientes. Digan nuestros nombres, alábenos a nosotros su madre creadora, a nosotros su padre creador. Digan entonces, huracán, relámpago pequeño, relámpago verde, corazón del cielo, corazón de la tierra, constructor, creador, concebidora, engendrador. Hablen, invóquennos, pero no pudieron hablar. No podían pronunciar palabra como la gente, sólo chillaban, sólo cacareaban, sólo aullaban. No está bien, dijeron entre sí, a Lom, a Jolom. Serán cambiados porque no resultaron bien. Esto es lo que conocemos como la primera creación. Luego, los creadores y formadores hicieron un segundo intento. Con tierra, con lodo hicieron el cuerpo, pero no lo vieron bien. Se deshacía, se desmoronaba y se humedecía. Esta segunda creación hecha de barro, tampoco dio resultado, porque no se sostenían en pie. A los creadores no les gustó, así que deshicieron, desbarataron su obra, su creación. Luego, hicieron un tercer intento y dijeron entre sí. Mejor preguntémole a Ixfiacoc, Ixmucané, Deidad del Amanecer, Deidad del Anochecer, que consulten la cuenta de los días, la división de las semillas. Aquí se hace referencia a la función de Ixfiacoc e Ixmucané como Ah-Ihab, o guardadores primigenios de la cuenta de los días. Son los padres de los actuales Ah-Iq. Ah-Iq se traduce como guardián de la cuenta de los días. En la actualidad, para efectos de comprensión, algunos los llaman sacerdotes mayas. En el Popol Vuh se hace referencia a la utilización de las semillas llamadas, llamadas Sité, como medio de adivinación. Bueno, en nuestros días se siguen usando esas semillas. Es un frijol no comestible, de color rojo, fruto del mismo, del árbol que tiene el mismo nombre. Sité, yo no sé cómo se pueda llamar este árbol en español, en castellano, y seguramente tiene un nombre científico que tampoco sé. Así, perdón, les debo eso, pero el árbol se llama Sité. Luego, se narra cómo estos sabios adivinos, el abuelo, la comadrona, Espíacoc y Ismucané, echaron suertes para que se pudiera encontrar la madera precisa y en ella los creadores pudieran tallar a los seres humanos. Y encontraron la madera y fueron tallados la gente de madera. Parecían humanos en su hablada. Se reprodujeron, tuvieron hijas, tuvieron hijos, pero no tenían corazón, no tenían pensamiento. No supieron comportarse ante el Creador, el Formador, el Dador de la Vida, el Dador del Corazón. Así que los creadores y formadores también decidieron destruirlos y cayó una gran trementina del cielo. Y vinieron monstruos, aves escarbadoras de cara, murciélagos decapitadores, jaguares masticadores, jaguares desgarradores. Se oscureció la paz de la tierra, comenzó un temporal, una lluvia de día, una lluvia de noche. Y hablaron las tinajas, los comales, los platos, las ollas, el mixtamal, las piedras de moler. Les reclamaron a los seres de madera su comportamiento para con ellos. Las piedras de moler les decían, en nuestra cara ustedes molían todos los días, día tras día, al anochecer, al amanecer, siempre joli, 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 juki, 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 sobre nuestras caras. Diríamos entonces que hubo una especie de rebelión en esta tercera creación. Así fue pues la destrucción de esa gente formada, la gente despreciable, la gente cambiable. Se dice ahora que sus descendientes son los micos que habitan en las montañas. Este fue el tercer fracaso de los creadores y formadores para crear a nuestras primeras madres y nuestros primeros padres. Aquí el Popol Bukh entra a narrar otra serie de acontecimientos que se suceden en el inframundo, así como de otras criaturas y otras deidades. No nos vamos a detener en ellos ahora porque nuestra finalidad es llegar a la creación de nuestros primeros padres. Y nos volvemos a encontrar con el problema de la creación de la formación de la gente. Los creadores y formadores, no dándose por vencidos, hacen un cuarto intento. Todo esto que estamos contando, que estamos narrando, Dijeron entonces a los padres primigenios tendrían que reconocer la tierra junto a la aurora, junto al amanecer. Cito. Dijeron entonces a Lom, a Colom, a Col, a Col, a Itol, a Tepeu, a Jumaz, así llamados, se acerca el amanecer, que se termine la obra, que aparezcan los que nos sustenten, los que nos nutren, las hijas nacidas en la claridad, los hijos nacidos en la claridad. Que aparezca la humanidad, la gente sobre la faz de la tierra, dijeron. Llegaron para juntarse y celebrar un consejo en medio de la oscuridad, antes del amanecer, discutieron, reflexionaron y meditaron. De esta manera, surgió la idea clara, diáfana. Finalmente, encontraron la materia que se requería para hacer el cuerpo humano. De Pachil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas, las mazorcas blancas. Y estos son los nombres de los animales que trajeron el alimento. La zorra, el coyote, la cotorra, el cuervo. Fueron cuatro animales los que trajeron la noticia de las mazorcas amarillas, de las mazorcas blancas. Y fueron los que enseñaron el camino a Pachil, Cayalá. Los creadores y formadores se pusieron contentos, porque en ese lugar no sólo había maíz, sino también habían anunas agrias, jocotes, nances, matazanos y miel. Pachil, Cayalá, era un lugar de abundancia. Así que se procedió a moler las mazorcas amarillas, las mazorcas blancas. Nueve veces las molió Ismucané y las mezcló con agua. Estos nueve meses, o estas nueve veces, perdón, hacen referencia a los nueve meses de la gestación. Con esta masa se formaron nuestras primeras madres, nuestros primeros padres. Ocho fueron creados, cuatro mujeres y cuatro varones. Las jóvenes se llamaban Cacapaloja, agua roja del mar, Chomijá, agua hermosa, Tsununijá, colibrí del agua, Kakíchejá, guacamaya del agua. Y los varones se llamaron Balam Kite, jaguar de la sonrisa dulce, Balam Aap, jaguar nocturno, Majukutaj, el que no esconde nada, Iki Balam, jaguar luna. Estos fueron los nombres de nuestros padres primigenios. El Popol Vuh dicen que eran hermosos. También dice que su mirada alcanzaba a gran distancia, que podían ver de cerca la faz del cielo y alcanzaban con la mirada grandes distancias sobre la tierra. Su conocimiento era grande, su mirada traspasaba los árboles, las piedras, los lagos, el mar, las montañas, los valles. Los creadores y formadores estaban satisfechos de su obra y nuestros primeros padres recién creados en coro se dirigieron a Vitol Chol diciéndoles En verdad, dos veces gracias, tres veces gracias, porque hemos sido creados y nos han sido dadas nuestras bocas, nuestros rostros. Hablamos, escuchamos, meditamos y nos movemos. Hemos conocido lo que está lejos, lo que está cerca. También hemos visto lo que es grande, lo que es pequeño debajo del cielo y sobre la tierra. Todo lo alcanzaban a ver, hasta las cuatro esquinas, la bóveda del cielo y la faz de la tierra. Y los creadores y formadores se asustaron de ver que los seres creados podían ver a grandes distancias, así que dispusieron ponerle un límite. Y sus ojos fueron empañados, fueron opacados, como cuando se echa aliento sobre un espejo. Se puso borrosa su visión, ya sólo podían ver lo que estaba cerca, lo que tenían a su alrededor. Este es nuestro origen, el de nosotros, la gente K'iché. Estas cuatro parejas fueron los padres de nosotros, la gente K'iché. Y se multiplicaron, y se hicieron un pueblo grande. Y esperaban con ansiedad el amanecer, contemplando la estrella que levanta el sol. Y cansados de esperar el sol, comenzaron a caminar, buscando el lugar del amanecer. Y llegaron a Tulán, suyua, al lugar donde sale el sol en el oriente. Tulán, suyua, siete cuevas, siete barrancos. Se llamaba la ciudadela donde llegaron, donde recibieron sus deidades. Allí fue donde se separaron los idiomas de los pueblos. Sus idiomas comenzaron a diferenciarse, ya no se entendían entre sí cuando salieron de Tulán. ¡Ay! ¿Dónde hemos dejado nuestra lengua? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos perdido. ¿Dónde fuimos engañados? Era una sola nuestra lengua cuando fuimos a Tulán. Y era uno solo nuestro lugar de origen, nuestro lugar de creación. No está bien lo que hemos hecho. Exclamaron los pueblos al pie de los árboles, debajo de los vejujos. Aquí transcurre otro periodo de tiempo y hay otra serie de sucesos. Y regresaron, dejaron el oriente y llegaron a las montañas y juntos esperaron el amanecer. En una unidad esperaron la salida de la gran estrella Icoquíj, la que sale antes que el sol cuando amanece. Icoquíj se traduce como la estrella que levanta el sol, se refiere al planeta Venus, la estrella de la mañana. No dormían, no tenían descanso. Había gran ansiedad en sus corazones, en sus vientres, por la aurora, por el amanecer. Grande fue la alegría de los padres primigenios cuando vieron el lucero de la mañana que apareció primero. Resplandecían, venía delante del sol. Lloraron de felicidad cuando amaneció. Quemaron incienso, su preciado incienso. Y lloraron porque todavía no habían visto, no habían contemplado un nacimiento de sol. Se sembró el amanecer y comenzó el tiempo. Toda la creación miró hacia el nacimiento del sol. Los pájaros extendieron sus alas y cantaban. Los animales rugieron y los padres primigenios se arrodillaron. Grande era su alegría y pudieron ver todas las bellezas de la tierra. Y el libro sigue, termina narrando con las primeras generaciones. Hace mención de catorce generaciones hasta la llegada de los españoles a nuestras tierras. Y el libro finaliza diciendo Esta es entonces la historia de los Kitsche, ¿Por qué? Porque ya no hay donde verla. Antes había un libro, antiguamente escrito por los señores, pero ha desaparecido. Así pues, se completa todo lo relacionado al pueblo Kitsche, que ahora se llama Santa Cruz. En este párrafo final puede sentirse la tristeza de los transcriptores con respecto a los originales del libro de la creación, así como del añadido de las palabras cristianas al nombre del pueblo Kitsche en la actualidad. He querido compartir con ustedes así de una manera breve con la intención concreta de que puedan más o menos quedar en su recuerdo cómo plantea en nuestro Popol Vuh la creación de, en este caso, del pueblo Kitsche, que es un símbolo de toda la región maya para referirse a la creación del mundo allá. Muchas gracias. Aplausos. ...con el público, tal vez solo para abrirla, voy a comenzar por hacerle una pregunta a Humberto Acabal, quería en este sentido no te puedes imaginar ahora que hice yo algunas consultas Humberto pensando en mi participación en esta plática la cantidad de textos de gente que se da por erudita y por experta que afirman con descargo por lo visto que hay una enorme probabilidad de que este texto se hubiera desarrollado de una forma oral algunos lo anuncian previo a su escritura, otros posterior a ella tú has dicho con toda firmeza que no que no tiene este precedente entonces me gustaría simplemente que nos contaras de donde te viene esta esta certeza bueno de alguna manera a lo mejor quedó un poco reducido en lo que yo mencioné ya anteriormente sin embargo ocurre lo siguiente cuando hablamos bueno no solo ocurre en lengua maya quiche eso puede ocurrir también en castellano si habemos dos personas o tres no sé si estoy usando bien el español pero si estamos tres personas platicando sobre un un tema común entre los tres y entonces vamos a poner un ejemplo ahorita para ubicar más o menos la respuesta que quiero darle a Eduardo suponiendo que nosotros estuviéramos platicando acerca de la belleza de este salón para poner un ejemplo entonces mientras a ti te llama la atención la lámpara posiblemente a Pedro le llame la atención el cuadro y que se yo yo pueda que esté hablando de la puerta entonces cada uno está dando su punto de vista o su apreciación de lo que está viendo lo que quiere decir que en el momento en que estamos intercambiando esa opinión pueda que yo diga por ejemplo bueno es que esta puerta tiene solo una manivela no sé por qué seguramente se cayó la otra entonces Pedro dice no mira no es que se cayó es así solo una debe tener ese momento que me arrastra para ver ese aspecto en lengua quiche esto es muy claro cuando están transcribiendo los señores el Popol Vuh entonces uno de ellos dice algo que no está muy claro y el otro lo corrige pero lo corrige señalándole esa la razón de su equivocación esa idea que le dicen es que mira allá le está le está diciendo entonces que hay que corregir que no hay que transcribir mal porque ahí está diciendo tal o cual cosa eso es claro de que no estaban recogiéndolo oralmente estaban transcribiendo de cuando decimos que era de un texto jeroglífico es por el otro sentido que fueron tres los transcriptores como sabemos que eran tres primero porque ellos dejaron su linaje pero también hasta donde podemos este documento que se encuentra en la Universidad de Uber y este manuscrito hay variación de escritura porque no escribían iguales cada uno tenía una caligrafía diferente esto ya va haciendo una diferencia lo otro es que está el error de decir que es oral porque alguno se atrevió a hacer en una de tantas versiones que hay una corrección de este documento diciendo bueno lo que pasa es que el Popol Vuh no se entiende entonces yo lo he ordenado es un absurdo no es que el Popol Vuh no se entienda sencillamente ese señor no lo entendió otra vez regresamos a que el Popol Vuh no está la forma de narración que se utiliza es la forma el recurso poético de ir intercalando sucesos de manera que no como no se trata de contar nada correlativo sino que darle un carácter al documento y eso es evidente en ese libro en tanto se respete como esté conformado entonces no tienes ningún problema de darte cuenta pero la forma de cómo está a la hora de leerlo en kiché es claro que esto fue transcrito no fue contado cuando es contado como en este caso la tradición oral es otra cosa entonces se escribe en prosa pero el Popol Vuh en lengua maya kiché no está en prosa los traductores lo han hecho en prosa pero el documento no está en prosa está en verso y entonces en su lectura en kiché es totalmente claro que no es un asunto oral de transmisión oral se cae de su peso que fue transcrito bueno tu respuesta misma ya me presenta un montón de nuevos enigmas pero para no abusar yo del micrófono creo que debemos abrir la mesa a la participación del público así es que quien quiera hacer alguna pregunta comentaria ya por favor una cuestión responde el poema a una literaria concreta hay una norma reunión con las trofas rimas o es el hecho no es su libro no 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 el poema tiene lo que conocemos como tiene déjame decir los versos no están medidos pero si tienen un ritmo por un lado y por otro lado una rima solo que no es rima consonante sino es una rima semántica y esto es que va eliminando palabras que le anteceden para terminar en una sola cada verso va eliminando palabras hasta dejar una sola al final de cada estrofo es por darte una idea de como funciona en más o menos el verso en general en el texto quiché aunque de vez en cuando aparece una estrofa en prose sí Antonio yo quería preguntar esto muy concreto y es lo siguiente él mi pregunta es si el alfabeto fiché tiene tiene el carácter cada signo de ese alfabeto tiene el carácter de representación fonemática o fonética como lo tiene por ejemplo en los idiomas orientales o si se trata de un alfabeto ideográfico figurativo como puede ser el chino por ejemplo bueno anteriormente tenía obviamente esa escritura que era ideográfica desgraciadamente nosotros lo perdimos ahora estos esfuerzos que se hacen por darle forma escrita se recurre al alfabeto latino y recientemente los que se han preparado para esto tratando de aplicar la lingüística en su conformación pero la forma escrita actual es esforzando los caracteres latinos anteriormente era ideográfica ideográfica en el oriental el Popol Wu se escribió en términos ideográficos exactamente sí sí Fran a mí me ha promovido esa reunión de la cacerola los platos las tinajas en fin eso que es la parte para para la compañía de uno por mucho tiempo pero también me ha promovido sobrecomido menos dicho el final del texto Humberto es decir ese sentimiento de resignación o de derrota más que de rebeldía o de rabia por la pérdida de toda una tradición por la línea que tú has leído da la impresión de que lo que escribe en esto dan todo por perdido como si hubiera ya una ruptura irrecuperable al hilo de esto yo te pregunto que el Popol Wu se recupera es solo un texto poético de referencia o tiene vigencia espiritual de la comunidad maya y ché que sobrevivió después de la llegada de la compañía bueno claro lo hemos visto desde su lado poético porque desde el punto teológico por supuesto que sigue teniendo vigencia dado que esto está muy unido a los calendarios que hablamos de ellos en una oportunidad anterior el calendario lunar y el calendario solar y en mi pueblo Bogostenango es uno de los que pues por ser si puedo decir rebelde y ha resistido pues ha sufrido mucho pero en este pueblo es donde hasta donde podemos corroborar nunca se ha dejado de regir con estos calendarios por lo tanto los ritos se siguen realizando en la actualidad y estos mismos dioses que creadores formadores que menciona el Popolú se siguen invocando en la actualidad claro que no tampoco voy a decir que no haya tenido ya cierta mezcla seguramente mis antepasados como medio de defensa en algún momento hay un sincretismo en este sentido pero a la par del dios cristiano se siguen mencionando los dioses del Popolú mi abuelo lo explicaba a su modo y me parece a mí también muy interesante su forma de ver porque el abuelo decía bueno lo que pasa es de que nuestros antepasados nos dejaron para nuestra suerte bastantes dioses así que si venía uno más no afectaba nada solamente había que meterlo en la lista y se acabó esa es una una lógica pero por supuesto que en el sentido teológico claro el aspecto espiritual del Popolú sigue vigente en nuestra comunidad y en la actualidad Frank si no se si señor Frank perdón si hay otros documentos o hay también una tradición oral con motivos aunque no sea digamos un poema tan largo motivos que sean semejante a los del Popolú y también si ha habido una influencia en la poesía digamos ya moderna en todo ese elemento pues psicológico digamos de nuestra cultura sí la primera parte de la pregunta claro que hay otros documentos están por ejemplo el chilambalam de Chumayel el chilambalam de Chumayel viene a ser un complemento del Popolú porque ahí se corrobora la cuatriedad también es eso el un documento que puede ser de referencia luego en forma poética están también los cantares de Tibalche que son documentos que vienen de la misma época rescatados y que se rescataron escritos en lengua maya en este caso ahora perteneciente al área de Yucatán en la lengua maya de Yucatán pero están en lengua maya y se conocen las versiones al castellano en Guatemala igualmente tenemos el memorial de Sololá que este es el documento de los Cachiqueles que en cierto modo viene también a reforzar lo que dice el Popolú como documento central y en el área de donde yo provengo está otro documento que se llama el título de los señores castellanos se conoce como el título de los señores de Totonicapán que es como si fuese la continuación del Popolú en cierto sentido de modo que tenemos alrededor de cuatro o cinco documentos que son que fueron rescatados de esa época y que los tenemos con nosotros hasta nuestros días en cuanto a la literatura eso sí es oral porque dentro de la población nuestra la población indígena es donde está la mayor cantidad de gente analfabeta pero eso no quiere decir que nunca haya habido poesía siempre la hemos tenido y he dicho en más de una ocasión que los poetas de nosotros son justamente los guardianes del culto al sol cada una de nuestras ceremonias como no hay oraciones aprendidas las oraciones no se repiten sino cada quien va dejando desbordar su corazón frente a la ceremonia del fuego y en este momento no todos por supuesto claro todos van con la misma intención de hacer su ofrenda pero al momento de hacer su agradecimiento algunos entran como en una especie de éxtasis de contemplación y ese discurso realmente son grandes piezas poéticas hermosas recientemente hay una una recopilación de algunos de estos de estos textos que tienen pues se puede sentir en ellos su alta su alto espíritu poético y siempre vas a sentir allí la la influencia del Popol Buh como de algún modo creo yo se siente en algún momento en mi poesía ya el Popol Buh pues nos remite a la onomatopeia y hay otras en ese caso así que eso es algo que sigue seguimos trabajando con ello en el caso nuestro pero por supuesto que en todo caso tenemos que recordar que si no hubiera sido por la lectura del Popol Buh que hizo Miguel Ángel Asturias ya en París entonces fue cuando él pudo hacer un desborde de su trabajo pero ahí está la influencia popol Buh en él y el otro día decía pues en otros escritores en Carlos Fuentes en García Márquez o Alejo Carpentier más lejos o más cerca pero hay una influencia de estos documentos en ellos y en otros en los años 50 60 y hay revisiones de cuentas ¿tú que puedes juzgar desde adentro la propiedad de esas traducciones y de esas presentaciones y de los estudios que los preceden pues los cuatro libros están publicados en la Relección de la Biblioteca Americana con bastante seriedad ¿qué observaciones harías tú a la propiedad con que esos libros nos han llegado son los que manejamos todos nosotros seguramente tenemos muchos nosotros en nuestra biblioteca las las ediciones de todos estos libros y las las derivaciones que han surgido también de esos libros en otras publicaciones como esta misma que de la Casa de las Américas está presentada por Manuel Gález ¿no? esa es una pregunta porque creo que tiene interés para todos los asistentes saber que estos libros están reeditándose continuamente en una colección que se ha caracterizado por su rigor y por su seriedad ahora claro a mí me parece que en las versiones que tú dabas hay una mayor riqueza yo tengo lecturas no de frecuentes y continuas pero sí que reciben la memoria de aquellos libros y me ha me ha parecido mucho más intensa tu lectura ¿no? que la que recordaba incluso de los párrafos que aquí logrado sí bueno en todo caso la una de las versiones que menos errores tiene en de las versiones castellanas la que la que tiene el fondo de cultura económica de don Adrián Recinos es es una de las más confiables hasta ahora en lengua castellana en en inglés es mucho mejor la versión que hizo Dennis Terlop él hizo un trabajo intenso aprende fue él estuvo en Momostenango hace 35 años y fue exclusivamente aprender K'iche y y luego a comenzar a hacer la versión en inglés trabajando con los aqijab estos los guardianes del culto al sol los ancianos de mi pueblo y y luego ya consultando él directamente el documento que se encuentra en la Universidad de Newberry y es una versión excelente la que hay en en inglés en todo caso pero en castellano es la de don Adrián Recinos que hizo realmente grandes aportes porque él se apoyó bastante en algunos diccionarios que fueron elaborados también en el siglo 17 16 perdón 16 17 que le fueron muy útiles para su traducción en algunos casos hay algunas fallas pero eso también se comprende porque en K'iche hay algunas palabras que es una pequeña variación de sonido y el significado es totalmente distinto ahora en relación con en relación con todo el despliegue de cosmogonías ¿verdad? porque esta cosmogonía en la primera parte del Popol Bux especialmente no remite o establece o sugiere algunas relaciones con las cosmogonías entre otras visiones religiosas ¿verdad? uno tiende a pensar en algunas dimensiones bíblicas por ejemplo ¿verdad? ¿cómo ves tú esa o la cosmogonía de los pueblos del sur en fin? todo esto que ha fascinado tanto a Carpentier es que era dos polémicas no, pero yo yo creo que en todo caso este no es un asunto ni un problema que tiene que ver solo con el Popol Bux ¿quién de nosotros? uno de los que antecedió ayer o anteayer que se refería creo que fue Eugenio lástima que Eugenio ya no está cuando él decía que si la Biblia dice que la palabra era el verbo o algo así que se estaba refiriendo ya a la palabra al verbo que mencionaban los egipcios entonces ya ahí vendría otra vez también la misma pregunta quiere decir que la Biblia o ¿quién lo tomaron los egipcios? de los hermanos ahí están las cosas que de pronto se encuentran ciertas analogías pero eso ocurre yo creo en una serie de documentos generacionales de las diversas culturas porque en todo caso viene tal vez uno de los puntos en cierto modo polémicos es el caso del diluvio pero es que el diluvio es mencionado también en Gilgamesh el diluvio es mencionado en el Numaelish de los hititas de los babilonios está en la Biblia bueno y hay en cierto modo una especie de diluvio también en el Popol Muj entonces ahí viene la pregunta ¿esos se refieren todos al tema bíblico o es una coincidencia o algo pasó? yo no 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 yo quería que hubiera una relación de fuente digamos con la Biblia sino que me parecen manifestaciones naturales también de la humanidad que tuvo humana fundamental y una constante de la de la necesidad humana de dar una explicación sobre el origen ¿no? claro creo que que esto como mencionaste a Carpentier justamente ha sido una o fue un punto de atracción verdaderamente muy esencial para Carpentier encuentros advertidos en que se dan justamente el cuadro el encuentro cuadro entre estos personajes que proceden de estas primeras fundaciones de lo humano y de el origen del mundo pero la pregunta sería hasta donde se asume porque hay toda una polémica en torno a esto la posibilidad de una intrusión de una mentalidad ya cristiana en el texto que haya introducido modificaciones orientándolo hacia una cultura cristiana bueno eso yo diría que no en todo caso desde el momento en que comenzamos porque el Popolú presenta esto desde el punto de vista teológico de un dios dual que es hombre mujer a la vez que esto ya no tiene nada que ver con el cristianismo y de ahí pues va el podría haber como una hibridación pero en fin esa sería una discusión larga Antonio o nada tenía una pregunta más si tengo una pregunta huber nos ha hecho mención aparte del Popolú de otros ruidos complementarios o combinadores que existen por otra parte nos has explicado perfectamente la estructura versal del Popolú no hay una métrica pero si existe una rítmica seguramente apoyada en aspectos acentuales y finalmente hay una rima de carácter semántico bien mi pregunta es porque esto podría llevarnos a una especie de filosofía proto histórica en relación no con el Tiché ni con las lenguas mayas en general sino pensando también en nuestro mundo todos esos libros complementarios están escritos en versos no todos en el caso del Chilambalam esto como esto es como decirte son estrofas en en prosa con una característica que son breves una especie de como con ritmo aforístico en tanto que los cantares de Sibalche si mantienen un ritmo en verso similar al del Popol Gu el título de los señores de Todorigapán no esta es una narración histórica y esa va corrida lo mismo ocurre con los anales de los cachiqueles que también se llama memorial de Sorolá esta está escrita en prosa y estos libros noticias que están en prosa históricamente son coetáneos o posteriores a en el caso del Chilambalam y de los cantares de Sibalche son de la misma época ya el título de los señores de Totorigapán es un poco posterior cuando decía que esto es como una continuación después de las 14 generaciones que menciona el Popol Gu el título de los señores de Totorigapán se ocupa de las siguientes generaciones y esto es como una continuación en todo caso en ese sentido pero los otros la memorial de Sololá y los cantales de Sibalche son de la misma época proceden de bueno no tienen época de inicio pero que diríamos estos ya estaban cuando llegaron los castellanos de de todas maneras parece como si pudiera ver Ufis que al igual que ocurre en las lenguas de otros continentes de santo al griego realmente la literatura se concibe primordialmente con estructura poética estructura poética principal y primordialmente me parece reducir desde lo que tú nos informas cosa que también ocurre aquí y entonces nos encontramos ante una especie de fenómeno planetario en ese sentido la literatura en origen en origen es poesía sí exactamente totalmente de acuerdo bueno Fabio yo tenía una pregunta para Pedro lastra pero Fabio me tenés la palabra antes yo también tengo una pregunta para Pedro en ese pasaje que tú citaste creo que es de la de ese que me estoy de la cindia donde recurre el tópico del locus a a me llamó la atención porque hay un pequeño rasgo estilístico ahí cuando el autor dice los árboles estaban tan bien alineados o tan bien ordenados como si hubieran sido colocados con la mano ahora ese es un motivo muy recurrente tal cual textual caso en mucha de la literatura pastorita de la época invadiana de mutilación y por consiguiente la literatura caballeresca que eran quizá las dos literaturas más florecientes incluso en términos populares coincidente con el descubrimiento de la vida es decir parecería que una vez más el tema como ver algo nuevo sino a través de ojos viejos a través de esa imagen que tú visitaste si vino nuevo en viejos hombres ¿cómo es posible ver algo totalmente nuevo como era la realidad que se oficia a nosotros los conquistadores sino recubriendo a moldes mentales a moldes imaginativos ya conocidos yo sospecharía incluso que esos árboles que vio el autor no estaban tan alineados como él los describió mi pregunta es si alguien si ambos los había un estudio en donde alguien se haya digamos dedicado casi de manera un poco morbosa a relacionar pasajes de los libros de los descubridores con estructuras casi iguales en sintaxis etc. de la literatura de ese tiempo porque creo que es un tema muy feculto es decir incluso tengo una falta antropológica y filosófica no este texto es muy interesante evidentemente porque toda la descripción de lo nuevo exige un acomodo y busca una posibilidad expresiva a través de esta analogía y de ahí que como lo ha estudiado muy bien en su curso en su libro sobre la literatura europea y a la media latina la recurrencia a la tópica sea una necesidad de la expresión de lo nuevo lo dice muy bien usted cuando habla de que la tópica relacionada con los temas o relacionada con la expresión del indecir del sobre el bucamiento en fin o las tópicas del lobo samuén una tópica del paraíso en fin constituyen en su vastedad una especie como él dice muy bien de un gran depósito una especie de almacén de resursos al que ningún escritor deja de recorrir ahora lo interesante para mí y lo que dismana de tu sugerencia también es este hecho de que al enfrentarse a lo nuevo ¿no? y tener obligatoriamente necesariamente recurrir a una tópica para su expresión ambas direcciones se ven modificadas también ¿no? es cierto yo mencioné aquí la relación que se advertía en esos textos líricos por así decirlo así han sido señalados por algunos de sus lectores de las casas en la historia de la ciencia y en otros momentos de la apologética de la historia donde en efecto la presencia de las tradiciones prestigiosas inmediatas desde luego de las tradiciones latinas pero la más inmediata la presencia de lo pastoril ¿verdad? la tensionalidad que surge de la obra garcinaciana en fin hacen se hacen manifiestos se dan directamente ahora creo que hay un tema ahí de estudio que me parece que no se ha hecho con una curiosidad o completando todas las posibilidades que están a la mano ¿verdad? al aplicar esas fórmulas al aplicar todas esas expresiones formularias ¿verdad? se ven sin embargo modificadas porque la realidad impone otras posibilidades relativas y creo que eso es lo que resulta fascinante para un escritor hoy día ¿no? pero sí A ver es que Antonio del Toro tenía antes perdóname Fran una una pregunta ahora te lo doy perdóname Nada más quería que nos volviera a explicar Humberto porque no entendí muy bien cómo se versifica en Tuchén decías que no había una métrica que había rimas semánticas me interesa que me expliques un poquito eso y que luego se iba quitando las palabras quisiera que me lo volviera a escuchar porque me parece muy interesante porque sería algo parecido a Lino Cervantes es decir que era reduciendo la lengua a vos a ver perdóname yo voy a buscar algún párrafo que tengo por aquí breve para no si porque yo quiero escuchar la otra respuesta que le la otra pregunta que le van a hacer a Pedro ay 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 si tengo aquí algo a mano mira mía se me enredó esto bueno por ejemplo este cuando dice su conocimiento era grande un verso su mirada traspasaba los árboles otro verso y luego queda un espacio y hasta el final las piedras un verso los lagos otro verso el mar otro verso las montañas otro verso bueno va reduciendo los nexos si exactamente eso va eliminando si bueno entonces porque ya se entiende de que ya no vuelve a repetir que su mirada traspasaba las piedras porque eso ya es innecesario se va sobre entendiendo ese exactamente para ponerte un ejemplo breve perdón perdón yo no sé si la situación que voy a plantear a Pedro pero si vino incluso históricamente a Berrán pero como estamos en confianza yo la planteo y la tenía pensada antes de que Fabio hiciera su intervención pero creo que pudiera complementarse con ella en el caso de que no sea Berrán oyendo a ti Pedro los textos que ha leído las citas y los textos de Humberto digamos que se me ocurre que no hay una diferencia de actitud o de fondo tan significativa como pudiera parecer estamos ante dos mundos asombrados la poesía del Popol Vuh está buscando un sentido al origen de ese pueblo que por tanto está inventando no tiene más remedio que imaginar e inventar pero es que los que llegan también de alguna manera se sitúan ante un origen aunque ya ellos vengan de muy lejos es como si la cultura europea viviera dos orígenes llegan a un origen que es descubriendo la médica y no tienen más remedio que inventar también de ahí yo te pregunto ¿hubo algún momento de encuentro entre algún cronista ya sea importante o no con algún escritor casi de esa época del mundo indígena? hubo algún contagio no posterior como Miguel de la Turia como en fin en ese momento por pocos años después bueno a mí se me ocurre de inmediato una respuesta en su pregunta está incluida ya también la categoría de la respuesta creo de algún modo pero se me ocurre pensar que el Inca Garcilaso ¿no? hay momentos de comunicación ¿verdad? y de cruce de confrontación que también se traduce finalmente en un cruce entre estas dos expresiones ¿no? entre esas dos posibilidades hay un pasaje voy a tratar de hacer el premio aunque se necesita mucho tiempo para hacer el ejemplo como decían hicimos hace poco ¿no? hay un pasaje en comentarios reales ¿no? contado por Jorge Silasco que es testigo de la situación donde narra a Roger Mancini lo tendrán muy presente sin duda no donde narra el encuentro con un anhuaca ¿no? hay un grupo de conquistadores hay un grupo de indígenas también y se produce el encuentro de una huaca ¿no? que es como designa en ese pasaje el interasilazo a una piedra de figuración algo monstruosa es decir no es necesariamente una huaca funeraria sino que lo que es allí en ese pasaje se denomina como huaca es una una piedra de gran tamaño que tiene oro ¿verdad? en el que está incrustado de oro y que suscita de inmediato el interés y digámoslo lascasianamente la codicia de los de los conquistadores pero ocurre que esa configuración tan tan inquietante tan extraña de esta gran piedra de forma es para los indígenas ¿no? que asisten al espectáculo una experiencia de terror porque es como la emanación desde el fondo de la tierra ¿verdad? de lo oculto de una figuración aterradora ¿no? entonces se produce aquí una doble mirada ¿no? los españoles están interesados en cuanto contiene una posible riqueza y los indios están aterrados por cuanto impresiona en su sensibilidad como una como una surgencia digamos de lo terrorífico y de lo ominoso y hay el siguiente comentario ¿no? el Inca Garcilaso que ya sabemos ¿verdad? esto define muy bien la misión de los mentisos me parece que es casi mejorable como ejemplo para mí para mí por lo menos y Garcilaso dice esto yo lo miraba o lo miraba con los unos y con los otros ¿no? es decir que creo que ahí se da ese momento de relación ¿verdad? en el que dos posibilidades se funden y se complementan ni abre en este espacio tan revelador de lo que es encuentro y desencuentro simultáneo yo la miraba con los unos y con los otros me parece una situación como inolvidable y cada vez que he tratado de explicar lo que es la vivencia del mentisaje recurro a ese ejemplo ¿no? que no es mío sino por cierto lo he visto explicado por otros estudiosos pero es una de las explicaciones posibles más conmovedoras y más intensas para mí para explicar este encuentro en este mismo un mismo objeto ¿verdad? por llamarlo así esa huaca impresionante suscita una duda de respuesta primero pero hay quien el Inca Garcilaso en este caso ¿verdad? las ve y las entiende en cada una de sus dimensiones y posibilidades posibles pero perdón me que insiste no sé si yo quiero más allá por ejemplo el asombro del que llega de España ¿pudo influir en algún aspecto o insinuar alguna de la manera en la visión de ver el mundo en algún aspecto el hombre maya y al revés la visión del hombre maya por alguna información que le llegara a uno de los cronistas ¿pudo incitarle a ver el entorno como el mundo maya lo maya? yo creo que de algún modo sí es evidente es decir no sólo el sorprendido era el recién llegado ¿no? sino que el sorprendido era también el el que estaba ¿verdad? el que estaba y bueno de esto la crónica mexicana abunda en ejemplos ¿no? y esos ejemplos han suscitado reflexiones tan enriquecedoras y productivas como aquella de 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 Arthur Miller que cuenta Carlos Fuentes por ejemplo en una conversación en la granja de Connecticut de Arthur Miller donde dice que cuando Miller recuerda que una de las experiencias más inquietantes para él en sus estudios del muchacho de la historia de México piensa claro esto es una observación típica de la maturba ¿verdad? piensa en el encuentro de un hombre que lo tenía todo de despliegue y de este hombre que no lo tenía nada y como allí se va se da un elemento de sorpresa que es de ida y vuelta ¿no? el hombre que lo tiene todo y que después dejará de tenerlo y el hombre que no tiene que no tiene nada ¿verdad? y que después los hijos los tendrá entonces yo creo que esa moción ¿verdad? en el sentido del movimiento del ánimo del asombro fue igualmente fue recíproco no podía ser de esta manera eso es lo que nos pasaría a nosotros ¿no? Pigaceta cuenta también esto cuando todo reunió a estos indios a uno de estos de estos indios llamados patagones ¿no? le muestran un espejo por ejemplo ¿no? y esa línea la sorpresa frente a la propia imagen ¿verdad? que se transforma en una en un movimiento de terror de espanto de verse a sí mismo en fin yo creo que hay esa ese pasaje de ida y de vuelta y que no pudo serlo de otra manera creo que es que yo yo voy a esto era anterior la tradición poética del Popol a la llegada de los españoles pero Humberto nos dice que los tres que lo reescribieron lo están escribiendo cuando llegaron al menos hasta el final porque ya reseñan la llegada de la cruz entonces es un poco mi cuestión es posible que el asombro de los que llegaban pudieron contagiar también a los que estaban transcribiendo la tradición poética del Popol y posiblemente al revés o sea que terminaran de alguna manera viendo el entorno de los españoles que llegaban como ya lo habían visto lo estaban imaginando los que estaban es posible yo creo que hay respuestas para eso en algunas crónicas muy desconocidas como la de Ramón Paní por ejemplo no Ramón Paní que fue enviado por las casas yo digo que las casas a cristianizar a comunidades indígenas dejó una relación verdaderamente muy impresionante marcada por la sorpresa y también por el intento de comprensión y los logros de una comprensión ¿no? en que por otra parte se ven mucho en los cronistas de eso permítanme un minuto en el libro de 1526 de Gonzalo Fernando Rodríguez que es el sumario de la naturaleza de la historia y que es uno de los libros más apasionantes que yo podría remontar ¿no? con toda la actitud antiindígena que suele marcar mucho lo que se ve en la historia general de la cinta de 1585 es decir en los volúmenes posteriores no de Fernando de en el sumario hay una auténtica sorpresa ¿verdad? y un derrumbamiento diría yo matizando lo que hay que matizar en este caso porque ve a estos hombres manejándose con un sistema que no es el suyo y que sin duda es extraordinariamente adecuado a las necesidades y a las posibilidades de su medio cuando narra la pesca de Ánsa por ejemplo una maravilla que no voy a contar aquí porque creo que todas podemos acceder rápidamente a ese texto o en el caso de Alma Armín y Cabeza de Vaca ¿no? que termina conviviendo y asumiendo del mundo indígena que recorre en esos 10 años una enormidad de elecciones que lo hacen que transforman su visión del mundo y transforman su apreciación de esa gente ¿no? es decir después de todo el que manifiesta más ¿no? y con más energía en esos textos la oposición entre buenos tratamientos y malos tratamientos es Alma Núñez Cabeza de Vaca no solo en el primer libro en el 1892 de una palabra sino en el de 1555 que son los comentarios de la Gobernación de Paraguay de manera que creo que esto falta mucho por sistematizar estudiar y reflexionar y aún poéticamente no solo eruditamente yo quisiera un comentario porque va más o menos a nuestra dirección y para luego pasarle el biencófono a Mara Taterán algo que es una observación y yo quiero que me corrijas si me equivoco lo notable es que esta fusión de asombros desde mi punto de vista se da poco en verso es decir tenemos estas crónicas asombradas en donde aparece la poesía pero apenas se intenta la crónica me refiero en castellano desde luego en verso no sé si los cánones mismos de la poesía como sabemos son muy estrictas el caso es que esta visión que vemos tan claramente en los cronistas en nuestros poetas aún en los buenos aún en los mejores como no sé Ferraza Bernardo de Balbuena Silla pierden mucho de su brillo y no solo eso pierden mucho de la visión real de aquello que están encontrando y tienden a asimilar esa nueva realidad con lo ya visto con la realidad peninsular y los paisajes empiezan sospechosamente a aparecerse a los paisajes españoles incluso empiezan a introducir una flora y una sobre todo una vegetación que no son propias de lo que están contando la configuración de los personajes mismos de manera esto es un fenómeno curioso como la poesía apaga este asombro y al contrario acaba por alejarnos de él y luego viene toda esta lucha que creo que hasta el siglo XIX es por fin resuelta en busca de un lenguaje capaz de recuperar otra vez la realidad americana pero a mí es un punto de vista no sé si tienes algún comentario adicional antes de pasarle la palabra a Marta haría una muy breve mencioné la observación de Leville fundada apoyada en que dice que la poesía la dimensión poética la tensionalidad lírica en fin o la dimensión metafísica de carácter lírico que advierte que viene en Américo Arcusio por ejemplo no está en la poesía ética porque claro el eco seróico obliga a otra configuración y eso entonces uno lo encuentra muchísimo menos en Ercilla o en Juan de Castellano en fin en el que están muy apegados a la exigencia canónica de la ética ¿verdad? entonces por eso seó el voltero que en la Araucana esto es un personaje griego que estaban ahí avanzando en un territorio desconocido porque claro la configuración de los héroes se responde precisamente a la condición de esa ciencia y fortitud por ejemplo que caracterizan a la poesía homérica y a la ética siguiente yo creo tengo para mí que la dimensión poética más rescatable está en estos escritos está más en la crónica en las pasiones de los viajeros que en lo que se configuró bajo normas muy exigentes y estrictas y casi inamovibles en la poesía ética tendríamos que esperar hasta el fin del siglo XVII ¿verdad? en Sor Juana verdadero hay otra dimensión aunque también anuncia de algún modo me parece buena sin embargo pero bueno como se varía ya a ver cerramos con dos preguntas para no prolongar esto demasiado Marta Terán primero un voluntario muy breve en relación con lo de tal hay algo maravilloso que es el coloquio de los 12 frayers franciscanos con 12 popes o 12 sacerdotes indígenas en tiempos muy tempranos en 1522 y es una de las ocasiones y es uno de los textos más hermosos del mundo que tenemos sobre todo cuando ahora lo que más nos falta es una experiencia de convivir la cosa es que los frayers dan la palabra a los hombres originales y les dicen ellos ¿por qué no destruyen nuestros ídolos? claro yo digo ídolos y los frayers dicen porque solamente representan son cosas que representan y lo esencial es que las alturas se voltean los pocos hacia el cielo y dicen allá es el sol la luna y las estrellas en favor allá están en las alturas no porque el altísimo está en lo alto y bueno esta cosa de que no se representa pero que esté en todas las cosas Dios es uno único está en otro lado y entonces ellos les dicen nosotros tenemos el floj en agua que es el ser del cerca y el junto en qué momento quieres sentir a Dios en lo lejos o en lo cerca no sigo con este colombio de los frayers y ojalá se lo pueda conseguir todavía pero la cuestión es que todo termina en el momento en que los francescaños empiezan a romper las imágenes de la Virgen María porque la última pregunta de los pocos era y tus estampas y tus cruces esas que representan todos los diálogos a Dios fueron muy 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 no sé de la catástrofe demográfica de la sociedad de la bandera los intereses materiales de los conquistadores nos llevaron a la cruz pero lo que yo quería era hacer un puente de este encuentro de los tiempos que fue maravilloso al encuentro de los tiempos de 1701 y 3 porque a mí me ha tocado dos veces en mi vida que es un privilegio sacar un emparenado de una iglesia y otro emparenado de una casa y el encuentro de los tiempos es formidable entonces ¿qué pasó allí cuando encuentran entre 1701 y 3? o sea ¿qué noticia tenemos de contexto? me llama mucho la atención porque entre 1703 y 1743 todo lo que llamamos ahora la Riviera Maya está insupreccionada y son todas las rebeliones de los chiapanegos vienen todas las rebeliones de los campechanos y lo que están es pidiendo otra vez el regreso de un nuevo reino y leenaje si tenemos alguna noticia ¿qué pasó allí? ¿cómo se encontraron con los tiempos? ¿quién desemparó aquello? ¿y si tenemos alguna noticia? pues un último un último comentario pregunta por favor sí es una entre las muchas explicaciones para explicar lo que dicen de euskera hay una que cree que con las lenguas que más analogías tienes con las lenguas precolombinas incluso incluso la bibliografía vasca parece la sentiente con mucha frecuencia entonces yo le pregunto a Humberto si no hay aquí en Guatemala alguna teoría sobre esto que ahora cuando tú leías tu lengua algunos fragmentos a mí me recordaba mucho alguna poesía de Gabriel Aleste por ejemplo en euskera tiene como un ritmo así muy parecido pero yo le preguntaba si sobre eso se ha escrito algo o se ha hecho algo o hay alguna posibilidad de establecer alguna relación o con el delismo ante la poesía en euskera que desgraciadamente no hay muchos ejemplares alguna época moderna y la poesía en Mayakichet por ejemplo que yo conozca te debo la respuesta no, no yo no sé realmente quizás sería interesante hacerlo pero no no, no no tengo yo conocimiento de algún estudio que alguien lo haya hecho primera vez que oigo este asunto y a mí pues ya me despierta curiosidad ¿no? ese aspecto pero que yo conozca no hasta ahora no he oído que alguien mencione un estudio que lleve este paralelo pero gracias Pablo bien pues creo que el resultado fecundo en el encuentro de estos dos mundos gracias felicítense gracias 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 Gracias.